Segundo, bueno, yo ante todo le quiero dar las gracias por haber venido al despacho de abogados Repara tu deuda y sobre todo le quiero felicitar por haber sido tan valiente de afrontar el problema Que tenía cuando acudió a nosotros y de ponerle solución Por eso en este momento estamos encantados de hacerle la entrega del documento Que dice que usted ya está libre de deudas y que tiene su segunda oportunidad Segundo, enhorabuena ¿Cómo se siente ahora que por fin está liberado de las deudas? Es un peso que me quito encima La emoción es tremenda Es normal que esté emocionado Yo también Es normal porque es un camino largo Y es duro, es muy duro Sí, porque tiene mucha presión Mi mujer se lo ha tomado de otra manera y yo lo llevo de otra Claro Yo lo he podido llevar bien, entre comillas Y a ella le ha costado muchísimo Pero bueno Bueno, pero ya tienen su segunda oportunidad Porque explíqueme segundo ¿Qué es lo que le llegó a usted a tener esta situación de insolvencia? De no poder sobrevivir y pagar las deudas que tenía? Estábamos atravesando un momento difícil Juntamente con mi hijo mayor Perdimos a nuestro hijo menor Desgraciadamente hace cuatro años de mi infarto Pero eran épocas difíciles Porque teníamos una empresa de telefonía que se fue al traste Y entonces todo esto acumuló deudas Porque teníamos que seguir para adelante Pero claro Había gente que tenía que comer Entre ellos Yo y mi familia Ellos estaban abatidos Y el que daba fuerzas era yo Porque siempre he sido igual Y sigo siendo igual Y veo las cosas de otra manera Yo tenía que afrontar todo el pago de esas cosas ¿Qué ocurre? Que al tener que afrontar todo esto Te ves impotente Primero porque no te creen Segundo pues estás en el ASDEF Estando en el ASDEF y tal Yo les decía a mis acreedores Sacarme del ASDEF que pido un préstamo Claro Porque soy solvente para pedir un préstamo Ahora si estoy en el ASDEF no Ellos no entraban en esa lucha Ellos no querían cobrar Te ponen el ASDEF y se olvidan del tema Sí, porque no quieren negociar Entonces claro dices Bueno, ha valido la pena Ha valido la pena Estoy enormemente agradecido Y no sé qué deciros más Bueno, ¿qué le diría? Un consejo ¿Qué le diría a las personas Que se encontraban en la situación Que usted estaba antes de acudir al despacho? Yo lo único que les puedo decir a estas personas Es que tengan la fuerza suficiente Para poder conseguir esto Hay que tener mucha paciencia Y sobre todo mucha tranquilidad Para poderlo afrontar Para poderlo ver Y para poder que los que te quieren Y están a tu lado Desconfían a veces de esas promesas Que nos ofreces Sí, porque claro Te va a costar caro No te saldrá No sé cuánto No sé qué Pero es una cosa que yo de verdad He confiado desde el primer día con vosotros Porque ella tenía un referente De algunas personas Que habían sido así Que se habían acogido Y ya por último Unas palabras para el fundador De Repara tu Deuda No tengo palabras No tengo palabras Bien Pues otra vez Yo le quiero dar las gracias Por haber sido tan valiente Y desde Repara tu Deuda No hay adjetivos Para poder calificar No los tengo Bueno Pero ahora ya Ahora ya está tranquilo Ahora ya tiene su segunda oportunidad Y nosotros de verdad Que estamos encantados Yo le doy la enhorabuena Y las gracias sobre todo Por haber confiado en nosotros Muchas gracias Gracias Adiós Adiós Gracias.